Atención amigos, novedades, en el caso Odebrecht, el Contralor General Pablo Selly anunció una auditoría integral a todas las operaciones de la constructora brasileña en Ecuador. Dijo además que va a solicitar la colaboración de Estados Unidos. La noticia la dio el Contralor General del Estado Pablo Selly en medio de un evento de la función de transparencia. Iniciar un proceso de auditoría y análisis integral de las operaciones de Odebrecht en Ecuador. Será una auditoría coordinada entre varias instituciones. El objetivo es recabar y ordenar información del paso de Odebrecht por Ecuador. La identificación efectiva de personas jurídicas y naturales involucradas en actividades ilícitas relacionadas con las acciones de Odebrecht con el fin de proceder con acciones y sanciones al amparo de lo previsto en la ley vigente. No existe plazo para el cierre de la auditoría. El objetivo final será la recuperación de recursos producto de las coimas. Ya tenemos 18 millones de dólares recuperados producto de la corrupción. En el caso de Odebrecht, Petroecuador, sin duda es poco frente a todo lo que se robaron. Pero caminamos con pasos firmes y sin amilanarnos. La información que se recabe tras la auditoría será entregada a la Fiscalía General del Estado para que dé paso a los procesos legales que sean necesarios. El problema ha sido que Odebrecht nos ha puesto a jugar en su cancha. Primero atracó los recursos del Estado ecuatoriano conforme a sus necesidades en su cancha. Y luego nos llevó a un convenio que es para darnos los datos que se les ocurría darnos. Esa es actuar en su cancha. Hoy podemos comenzar a actuar en la cancha que le conviene al Estado ecuatoriano. Se solicitará la colaboración de Estados Unidos, Colombia, Perú y Brasil. Cristian Hidalgo, TC Televisión.